Reflexión antes que reelección Amigos de Plano Informativo, la reciente historia electoral del Partido Acción Nacional en San Luis Potosí muestra resultados que deben ser motivo de una profunda reflexión. En las últimas elecciones, de las 15 diputaciones locales en disputa, el partido logró solo dos. En el ámbito federal, la situación no fue mejor, obteniendo únicamente una diputación de las siete disponibles. A nivel municipal, de los 58 ayuntamientos en los que el PAN compitió, solo se lograron ganar tres. Y en la elección para el Senado, el partido obtuvo el segundo lugar asegurando una sola posición. Estos resultados reflejan la urgencia de replantear estrategias y priorizar el trabajo antes de considerar la reelección de la dirigencia actual. La clave para superar estos desafíos radica en la implementación de nuevas estrategias que permitan conectar de manera efectiva con la ciudadanía. El PAN necesita recuperar la confianza de los votantes, escuchando sus preocupaciones y acercándose a sus comunidades para entender sus necesidades. Es evidente que las campañas electorales recientes no lograron captar la atención ni el apoyo suficiente, por lo que es imprescindible que se busquen alternativas para lograr una comunicación más cercana y genuina con el electorado. Además, es crucial que en las próximas elecciones para renovar el Comité Directivo Estatal del PAN se dé voz a toda la militancia. En la actualidad, muchas de estas voces se sienten olvidadas y es momento de cambiar esta percepción. La dirigencia debe entender que el fortalecimiento del partido comienza por respetar las decisiones que se tomen en los comités directivos municipales. De hecho, muchos de estos comités han expresado la necesidad de que la elección del nuevo Comité Directivo Estatal se realice a través de un método ordinario que permita la participación de más de 7 mil militantes. Esta forma de votación garantiza una representación más amplia y evita la exclusividad de un proceso extraordinario que estaría limitado a solo 90 personas. La democracia interna y la transparencia son esenciales para un proceso de renovación exitoso. Si el partido se enorgullece de ser la primera fuerza de oposición, debe demostrarlo actuando de manera coherente con los valores democráticos que defiende. Permitir que la militancia participe de manera activa en la elección del Comité Directivo no solo fortalecerá la legitimidad del proceso, sino que también dará un mensaje claro de que el PAN está dispuesto a escuchar y trabajar en conjunto para lograr mejores resultados en el futuro. Finalmente, ser la principal fuerza de oposición no es solo un título, sino una gran responsabilidad que exige acción y resultados. No basta con criticar o señalar errores. Se necesita encabezar con propuestas concretas y soluciones viables que respalden a las necesidades reales de los ciudadanos. Para lograrlo, el partido debe enfocarse en construir un proyecto sólido y coherente que represente una alternativa auténtica y atractiva para las próximas elecciones. Es fundamental que la dirigencia, antes de pensar en la reelección, demuestre con hecho su compromiso con la reconstrucción y fortalecimiento del partido. Esto implica trabajar arduamente en cada rincón del Estado, especialmente en los municipios que han sido relegados y olvidados. No podemos darnos el lujo de abandonar a la militancia, pues es ahí donde se construye la base del apoyo ciudadano. La dirigencia debe entender que el éxito del PAN dependerá de su capacidad para estar presente, escuchar y atender las preocupaciones de todos, sin distinción. Muchas gracias.